¿Cómo les va? ¿Cómo están? 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 fina por una cuestión de que quiero que se note y la vamos a colocar ahí entonces tienes dos opciones trabajar con palillos o trabajar sencillamente con el hilo yo lo que voy a hacer es trabajar con palillos no lo vamos a trabajar con el hilo por una cuestión de que después lo tenemos que sacar a ese hilo y se va a abrir la panceta entonces ahí vamos a poner todas las uvas me va a cortar mi hija y le vamos a colocar el otro palillo cortado así, mira entonces te va a quedar lardeado de esta manera con el otro lo vas a hacer exactamente lo mismo lo vas a aplastar ahí vas a utilizar dos fetas de panceta por cada solomillo porque con una sola no vas a alcanzar a dar toda la vuelta y esto después lo que vas a hacer es colocar un poco de cebolla en una sartén vas a colocar la cebolla la vas a saltear cebolla colorada, cebolla blanca, cebolla verde verdeo ya lo tenemos listo un poco después de sal y pimienta y a la cocción que más te guste a punto, un blé, un azul vuelta y vuelta y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cortar la cebolla mientras tanto vamos a ir haciendo una cosa vamos a hacer algo antes de la cebolla tenemos una papa esta papa es muy grande entonces vamos a trabajar con la mitad es una papa que ya está limpia preferentemente de cáscara blanca la vamos a cortar así en cuñas ahí así mirá y esto lo vas a mandar después al horno porque si no en la sartén lo vas a demorar bastante entonces aquí vamos a trabajar así mirá un poco de aceite y lo vamos a mandar al horno así la vas a poner ahí un poco de sal un poco de pimienta y esto así por unos 25 30 minutos aproximadamente lo vas a mandar al horno y lo vamos a tener ya listo en 30 minutos mientras tanto vamos a cortar vamos a ir prendiendo el fuego así un poco de aceite de oliva siempre me gusta trabajar con el aceite de oliva porque es un sabor completamente distinto es como que le estamos agregando otro sabor es distinto son gustos cortamos la cebolla siempre con cuidado nunca apurado como yo esto es la práctica obviamente para llegar a esto me tuve que cortar muchas veces no es la idea en su casa pero sucede y que tiene que tener un buen botiquín en su casa tiene que tener un botiquín agosigenada alcohol gasitas un poquito de curitas lo tenemos de esta manera en el exceso que no vamos a ocupar lo vamos a hacer así bien chiquita la cebolla porque esto después queremos sentirlo en la salsa de arándanos y uvas ahí mira sentí el ruidito vas a ver ya enseguida ya nos vamos a ir a la primer pausa después vos te vas quedando así preparando los ingredientes como siempre porque la primera presentación es para que vos veas que vamos a hacer salteamos la cebolla mientras nos vamos a la primer pausa en el próximo bloque tenemos las papas listas empezamos a lardear a cocinar los medallones preparamos los pastelitos hacemos el amibas presentamos y degustamos todos aquí con la producción con la producción con la producción ¡Suscríbete!